¿Es la chica Carnival que decías? Sí, es bellísima, ¿verdad? Buenos días, tengo una cita con el señor Tello, soy Michel Chabré Ah, si permítame Sígame, por favor Señor Tello, el señor Chabré Gusto en verte, Michel Sabía que tenías una bellísima secretaria, pero nunca creí que tanto ¿Cómo lo sabías? Me lo dijo un pajarito Carnival ¿Cómo lo sabías?